¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, esta semana he viajado a Colonia, Alemania, para disfrutar de uno de los mayores eventos de videojuegos del mundo. Se llama Gamescom y os he traído gameplays exclusivos de los juegos que he podido probar. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo porque merece mucho la pena. Y vamos a ver esos juegazos. ¡Let's go! Y estaréis viendo en pantalla el primer juego en el cual vengo a hablaros, Call of Duty Black Ops 4. Una saga que evidentemente le he dado muchísimas horas y quiero hablaros de este juego porque chicos, por fin es un juego hecho para PC. ¿Qué quiero decir con esto? Años atrás lo que hacía la saga Call of Duty era hacer el juego para consola y luego hacer el port para PC. Por lo tanto la gente de PC no disfrutaba de un juego hecho para su plataforma. No se notaba bien. Era un juego el cual tenía muchas carencias pero este año chicos y chicas estoy muy contento con el resultado que al menos han enseñado en la beta. Veremos el resultado final que si es mejor será un juego alucinante. Para nosotros la gente de PC. Estáis viendo un nuevo mapa que se llama Arsenal. Primera vez he enseñado en la Gamescom. Jugué contra los desarrolladores de Call of Duty y disfruté muchísimo. Es un mapa de tamaño medio, ¿vale? No es tan pequeño como muchos mapas que disfrutamos durante la beta. Y bueno, estaréis viendo un pequeño trozo de gameplay. Mañana os voy a subir un gameplay completo de una partidaza que me saqué para hablar más en profundidad de este juego. Tengo que recordaros una cosa. Como sabéis Call of Duty va a tener su propio Battle Royale. Se va a llamar Blackout y vamos a poderlo jugar gratuitamente en PC. Es la única plataforma en la cual podemos disfrutar gratuitamente de esto. Si tenéis el juego reservado, que aquí sí que habéis tenido que pagar, sale el 14 de septiembre. Y ya el 15, si no queréis gastar nada de dinero y simplemente probarlo, podéis jugarlo desde Battle.net hasta el 17 de septiembre. Así que chicos, si nunca habéis jugado en Call of Duty en PC, aquí tenéis la oportunidad. Y también para ver si el Battle Royale de este juego supera al de PUBG, al de Fortnite. Hay que verlo. Yo no he visto nada, no han enseñado nada. Simplemente los pequeños trailers de L3 y demás. Así que tocará esperar chicos y chicas hasta que llegue ese día. Como digo, 14 de septiembre el juego sale oficialmente en octubre. Ahora vamos a otro juego al cual le he dedicado un montonazo de horas. Destiny 2. He jugado al primero con todos los DLCs. He jugado al segundo y va a salir ahora un DLC que se llama Forsaken. Para que os fijéis, si este DLC merece mucho la pena jugarlo, es un DLC que pesa 46 GB. Es una auténtica locura. Para hacer una comparación, el rey de los poseídos de Destiny 1 pesaba 18 GB. Por lo tanto, tenemos 28 GB más. Este DLC parece ser que va a venir muy muy fuerte. No sé si habéis visto el trailer de este DLC. Tiene algo que ver con Kaide. No sé si sois gran fan de este juego. Pero yo sí lo soy. Y joder, te pone los pelos de puntas. Es un DLC que le tengo muchísimas ganas. Y pude disfrutar de un nuevo modo de juego que se llama Gambit. Gambito traducido al español. No me gusta mucha traducción, pero bueno. Vamos al lío. Es un modo de juego que es 4 contra 4. En este caso jugamos en un mapa en el que tenemos que luchar contra poseídos. Los poseídos sueltan motas. Podemos coleccionar 15 como máximo. Y luego hay un banco en el cual vamos metiendo todas. Nuestros tres compañeros también las van metiendo. Si tenemos las 75 motas sale un jefe final. Vamos a llamarlo así. Porque sé que como digo no habrá mucho fan en mi canal porque este counter. Pero quiero explicarlo para que quede claro sin nombrar muchos tecnicismo. Sale un jefe final. Y si lo matamos antes que el equipo contrario ganamos la partida. Lo interesante de este modo de juego es que podemos interactuar contra el otro equipo. Me explico. Cada vez que metemos 25 motas sale un portal. Y podemos ir a su partida. En este caso si matamos al enemigo pierde sus motas de luz. Y si matamos a un enemigo mientras está luchando contra ese jefe final. El jefe recuperaría toda la vida. Por lo tanto se puede putear un montón en este modo de juego. Y es al mejor de 3. En el gameplay me veis algo perdido porque era la primera vez que lo jugaba. Pero yo creo que lo he explicado bien. Lo he explicado muy simple. Y como digo es un nuevo modo multijugador al cual podemos disfrutar el Destiny. Dentro del DLC ¿vale? Que saldrá como digo este 4 de septiembre. Si queréis probar este nuevo modo de juego gratuitamente chicos y chicas. Del 1 al 2 de septiembre de este Battle.net. Al igual que Call of Duty vais a poder jugar a este nuevo modo de juego. Destiny 2 como digo si queréis gameplays o si queréis algún directo en mi canal de Twitch. Decídmelo por favor en los comentarios. Ahora vamos a pasar a un juego que no tiene nada que ver conmigo. Se llama Spyro o Spiro como lo queréis llamar. Reignite. Es un juego que yo jugué cuando era muy muy pequeño. No sé cuántos años tendría en Play 1. Y en este caso han hecho una remasterización. Es una auténtica locura lo bien que se ve. Son los 3 primeros juegos. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Me trae muy muy buenos recuerdos. Es un juego como digo para la gente de edad adulta como yo que haya jugado cuando era pequeño. Y he de decir que el juego lo único que me disgustó es que la versión estaba... Bueno va a salir en Play y en Xbox ¿vale? Y estaba en 30 FPS. Hablé con uno de los desarrolladores y le pregunté. ¿Va a ser la versión final en 30 FPS? Porque yo creo que a estas alturas todos los juegos deberían estar en 60. Y me dijo no te lo puedo confirmar pero es nuestra intención. Por lo tanto esperemos que esté en 60 FPS ya que sale el 21 de septiembre. Esperemos como digo que salga porque los 3 juegos son una auténtica pasada. Sobre todo el primero el cual añoro un montón. Y aquí habéis visto en exclusiva los 3 niveles de Spyro. Habré puesto gameplays pequeños de cada trozo para que lo veáis. Y por cierto se me olvidaba y os vais a reír de mí como en vuestra vida. Aquí me tenéis en un túnel de viento. La gente de Activision nos invitó para que sintiésemos lo que es volar como el dragón del juego. Y la verdad es que me fue súper complicado. Me parece que hice la peonza como el CSGO dando vueltas sin parar. Pero me lo pasé muy bien. Para mí es complicado porque yo no tengo coordinación. Si vosotros la tenéis id porque merece muchísimo la pena. Eso sí salen con unas agujetas de la hostia. No sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez a un túnel de viento. Decídmelo en los comentarios porque como digo para mí fue muy complicado. Pero se me olvidaba. Ahora vuelvo. Y ahora mismo estáis viendo el diploma que me dieron. Como veis es oficial. Es avalado por ese sitio. Y me han dado 4 tics de 8. Yo creo que lo hice bastante mal. Pero bueno me han dado aprobado. Yo creo que por la cara de pena que llevaría. Así que chicos. Muy buena experiencia. Y nada quería comentarosla porque fue muy muy divertido. Ahora toca hablar del último juego. El cual vengo a enseñaros hoy. Se llama Sekiro. Y es de los creadores de Dark Souls. Estaréis viendo ahora mismo el gameplay. Yo soy muy 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 malo en este juego. Aunque creo que lo que estáis viendo ahora en pantalla está al nivel. Explico por qué soy malo. Nunca he jugado en mi vida a Dark Souls. Y es uno de los juegos más difíciles que hay. Sin lugar a dudas. He oído hablar muchísimo de él. He visto un montón de gameplays. He visto por ejemplo a Felipe jugar muchísimo. Alex el capo creo que también le ha dado caña. Hay muchísima gente que este juego tiene muchas expectativas. Porque si es de los creadores de Dark Souls merece muchísimo la pena. Según me han dicho a mí gente que ha jugado a esta saga. No se siente como un Dark Souls. Pero la ambientación es una auténtica locura. Sale el 22 de marzo para 2019. Lo importante chicos es que va a salir también para PC. Cosa que hay que aplaudir. Este es un juego que tiene una pintaza excelente. Me gustaba mucho eso de que aparte de tu espada. Tienes otros armas secundarias. Vamos a llamarlo así. Expulsa fuego. También tienes huriken como Naruto. Tienes un hacha que te sirve muchísimo para los enemigos que tienen escudo. Yo llegué hasta la parte que estáis viendo en pantalla. Que es un mini jefe. Ese mini jefe tardé 20-25 minutos en matarle. Estuve todo el rato muriendo, repitiendo, muriendo, repitiendo hasta que me quedara un gameplay limpio para que pudierais disfrutarlo. Pero había un jefe muchísimo más tocho que nadie en el evento se pasó. Yo ni llegué. Yo como digo me quedo muy muy contento con donde he llegado y como lo he hecho. Así que espero que hayáis disfrutado de lo que habéis visto en pantalla. Así que chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Son los juegos que he jugado en esta Gamescom. He probado más, ¿vale? Pero no tengo gameplays los cuales enseñaros aquí en YouTube. Pero en Twitch a lo mejor si hago un vídeo hablando de FIFA, hablando de Anthem y poca cosa más. Tengo Battlefield V y poquito más. He querido enseñaros estos juegos porque son los que más pude jugar, los que más pude disfrutar. Y nada, dar las gracias a Activision por haberme invitado a la Gamescom. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Y mañana gameplay exclusivo del nuevo mapa de Call of Duty. El cual quiero hablar muchísimo y es una partidaza que no la podéis perder. Esta tarde, por supuesto, va a haber vídeo de CSGO en el canal. Además, es un vídeo muy exclusivo. Contrato de la Dragon Lore por mi cumpleaños. ¿Me habrá salido bien? Lo veréis esta tarde. Mil gracias chicos y chicas. Y espero que le deis un gran like si queréis más vídeos de este estilo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.